¿Qué es el Sniper? En la clínica también y han habido de todo tipo de condiciones, desde poquito viento hasta mucho viento con todo tipo de olas, hemos aprendido mucho del barco, de cómo navegarlo y bueno empecé básicamente en láser Sea Optimus en mi background con un poquitico de college sailing y estoy intentando conseguirme un barco para poderme meter en la clase en serio y poder empezar a hacer regatas más importantes.